Y continuamos en nuestro semáforo y ahora le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada porque nos parece muy muy importante lo que están haciendo desde la Corporación Humanas en donde han estado desarrollando un trabajo muy interesante respecto a conocer cuáles son las miradas y experiencias que se tienen respecto a lo que viene en este momento constituyente. Estamos con Mariela Infante que nos va a contar respecto a esta encuesta nacional de opinión de mujeres sobre el proceso constituyente en Chile. Mariela, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola Antonella, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, por si no lo sabe, Mariela es la directora de la Corporación Humanas, hemos podido contar ese dato importante y Mariela apartamos por la necesidad que ustedes vieron junto a otras instituciones porque hay que decir que esta encuesta es una encuesta colaborativa de desarrollar una mirada, ¿no? Porque las encuestas son conflictivas, por decirlo menos, ¿no? O el uso de ellas. A veces aparecen en la escena mediática como la verdad, ¿cierto? Como se dice constantemente, son una foto de la realidad, pero a veces conocemos poco de cómo se hace, de cuánta gente efectivamente fue entrevistada, de cuál es la mirada que representa, de quién financia esa encuesta y por lo tanto cuál es la agenda que está detrás de esa investigación. No negamos que hay una metodología y una investigación, pero como cualquier herramienta social, también es una herramienta que está expuesta a ser instalada desde un lugar, desde una situación, ¿no? Entonces hablemos por qué, Mariela, a ustedes como corporación humana les pareció importante utilizar también esto y específicamente desde la voz de las mujeres. Sí, Antonella, la verdad que muy en consonancia con lo que tú comentas, nosotras tenemos una trayectoria de más de 10 años en desarrollar estudios de opinión específicamente enfocados en mujeres porque veíamos este mismo sesgo que tú estás comentando y no tan solo respecto al financiamiento, a la metodología, sino que qué se pregunta. Y todas las temáticas que tienen que ver con derechos de las mujeres, violencia, paridad, hace 10, 12 años no aparecía en ninguna encuesta. Cuidado, la distribución de roles en la familia, qué sé yo, un montón de cuestiones que para las feministas sabemos que son políticas que tienen que ver con derechos y que en la mayoría de los estudios de opinión tradicionales se veían como temas específicos, particulares, no se preguntaba sobre eso. Y nosotras desde el 2004 partimos haciendo estudios de opinión, los 10 primeros años todos presenciales, después la pandemia nos interrumpió un poco esa continuidad que teníamos, pero en los dos últimos años, en este proceso constituyente, y como tú decías, como nada sin nosotras, que somos una plataforma de tres organizaciones feministas que tienen una trayectoria importante en el país, como es el Centro de Estudios de la Mujer, el Observatorio de Género y Equidad, y Corporación Humana, quisimos saber, bueno, qué piensan las mujeres, las ciudadanas, respecto a este proceso constitucional, cómo lo ven, tienen esperanzas, pesimismo, qué cosas son importantes que estén en la propuesta, y para eso hicimos un estudio telefónico, 1.200 casos el año pasado, 1.250 casos este año durante julio, una encuesta telefónica mayores de 18 años, mujeres de todo el país, tenemos entonces una muestra importante porque es representativa nada más del mundo de mujeres, a veces hay encuestas que son, entre comillas, representativas de la realidad nacional, y son 700 casos, tenemos casi el doble, y que representa la mitad de la población, nosotras las mujeres, y quisimos saber eso, cómo están viendo las mujeres este proceso constitucional, y ahora que ya se conoce el texto, la propuesta que se va a decidir y plebiscitar el 4 de septiembre, y una primera cosa que es bien relevante es que para el 56% de las encuestadas nos indicaban que ven que esta propuesta de nueva constitución y sus contenidos va a significar una mejora en la situación de vida concreta de las mujeres, o sea, ya no lo ven como una cuestión abstracta, la constitución, algo lejano, sino que efectivamente que puede tener una incidencia en avanzar en derechos, esta pregunta también la hacíamos de manera muy similar el año pasado, y la comparación nos da más o menos que el año pasado 53% de las mujeres nos decían, sí, yo creo que esta propuesta nos va a ayudar a mejorar en nuestra situación, nos va a mejorar en avanzar en mayores derechos, y ahora también el 56% ya conociendo las propuestas nos dice, sí, yo creo que esto va a mejorar nuestras vidas concretas, la realidad, digamos. Entonces yo creo que ahí hay una primera cuestión importante, y otra cosa fuimos preguntando por un listado de más o menos 11 derechos o artículos que son nuevos, que aparecen en esta propuesta actual, que no están en la constitución vigente, en la constitución del 80, para ver qué piensan las mujeres al respecto. Y resulta, Antonella, que para la mayoría, solo un 80%, 82%, el derecho a la seguridad social universal es súper importante que haya sido incorporado en la nueva constitución, y no es tan sorpresivo si pensamos que las mujeres somos las más discriminadas en el actual sistema previsional, la discriminación que enfrentamos en el mundo del trabajo, con peores sueldos, insertándonos en los empleos con menor formalidad, qué sé yo, más precario, también repercuta en verdad en la seguridad social, el actual sistema de pensiones nos discrimina también porque vivimos más años que los hombres, etcétera, entonces ahí aparece una primera cosa muy importante para las mujeres, seguridad social universal, y una segunda cuestión tiene que ver con los cuidados, con cómo esta propuesta reconoce primero como un trabajo todos los cuidados que hacemos las mujeres de personas mayores, personas con discapacidad, de niños, de niñas, aparece nombrado desde su contribución social, económica, a los cuidados, y a la vez también se establece cómo el Estado tiene que tener un rol en garantizar este derecho, y que no quede bajo las espaldas y la responsabilidad exclusivamente de las familias y de las mujeres al interior de las familias, sino que hay una responsabilidad social. Y en general ahí hicimos varias preguntas, por ejemplo, paridad, derechos sexuales y reproductivos, educación sexual integral, también el derecho a vivir libres de violencia, todo eso es algo súper positivo para las encuestadas que esté incluido en esta propuesta de texto constitucional. Ahora, es súper interesante lo que nos cuentas, Mariela, porque cuando uno va como al detalle, ¿cierto?, de qué, porque es súper detallada la encuesta y la pueden encontrar en la página web de Nunca Más Sin Nosotras, ¿cierto?, Nada Sin Nosotras, ahí está, Nada Sin Nosotras, de Humanas, el Observatorio de Género y Equidad, que también pueden ahí ir con dato por dato, como lo estoy mirando yo, varias cosas que me llaman muchísimo la atención, porque efectivamente, como tú dices, hay una mirada positiva respecto de cómo va a mejorar la situación de las mujeres esta propuesta constitucional y de aprobarse, ¿cierto?, esta nueva constitución. Como tú dices, 56,4% señalaron ahora, en julio, ¿cierto?, que ellas creían que iba a mejorar la constitución, la condición de las mujeres en esta nueva constitución, pero a mí me llama muchísimo la atención que cuando les preguntan, ¿cómo van a votar?, solo un 31% dice con seguridad que va a aprobar, entonces, hay muchas mujeres que creen que efectivamente es un avance en los derechos de las mujeres, pero hay un porcentaje de ellas que creen que es un avance, pero que no están seguras de si van a votar que la aprueban. Hay un 31% que dice, derechamente, que no la van a aprobar, y hay un 32%, que es el grupo más grande, que dice que todavía no sabe. ¿Cómo explicamos ese ruido, no?, porque no dice, bueno, pero si creen que va a mejorar la situación de las mujeres, ¿por qué no es ese número exactamente el mismo número que va a aprobar? ¿Qué es lo que sientes que está pasando ahí? Sí, bueno, como tú decías, el apruebo y el rechazo tienen un empate total, técnico. Por lo menos en estas 1.200 mujeres. Al menos en estas 1.200 mujeres y en la última semana de julio, que fue cuando cerramos el terreno. Y claro, una de cada 3 mujeres aún no ha decidido cómo va a votar. Entonces, nosotras lo relacionamos con que efectivamente falta mucha información aún respecto al texto, respecto también a cómo circula cierta desinformación, o tergiversaciones, derechamente, respecto a qué dice en esta propuesta, y que eso puede generar preocupaciones. En todo caso, si observamos las últimas elecciones que ha habido, la elección presidencial, que es la que tenemos más cerquita, Antonella, la última semana, mucha gente que aún no se decidió, o sea, hubo personas que decidieron la última semana, tres días, a veces el mismo día, entonces también hay una cuestión de dilatar un poco la decisión, efectivamente, ha habido mucha desinformación respecto al contenido del texto, recién la semana pasada empezaron las franjas para dar un poquito más de antecedentes, de marco, por eso nosotras estamos llamando fuertemente que la gente lea el texto, que no tiene posibilidad de leer, no tiene tiempo, no le gusta leer, que escuche los audios, que baje los audios que están, hay distintas iniciativas, de radio, la Universidad Diego Portales, ahora sacó un audio leído por estudiantes, entonces, de informarnos de primera mano, de ver, quizás nadie va a leer 178 páginas, muy poca gente, pero ir a los artículos que nos interesan, a lo de vivienda, a trabajo, por ejemplo, algo también súper relevante para las mujeres, que nos vienen diciendo en estos más de 10 años, todo lo que tiene que ver con la discriminación en el mundo laboral, y principalmente la brecha salarial, ¿verdad? Que las mujeres recibamos menos sueldo por el mismo trabajo que a su nombre, y eso en este texto aparece, aparece el derecho a la igualdad salarial, que las mujeres lean, vean lo que sale ahí, vean si les satisface, y les hace sentido en términos de las demandas que hemos levantado las mujeres históricamente, estamos también, paso el aviso, haciendo una campaña en distintos lugares, principalmente en redes sociales, enfocando a las mujeres más jóvenes, en mujeres entre 18 y 24, es la campaña VOY, también, para leer, acercarse al texto desde primera mano, y no dejar que todas estas intermediaciones tergiversen los alcances reales, porque esta es una decisión histórica, fundamental, que ojalá vaya la mayor cantidad de gente posible a votar, y que tome una decisión en base a contenidos reales, y no a temores, no a tergiversaciones, no a cuestiones que no son reales. Conversamos con la directora de Corporación Humana, María La Infante, y a propósito de lo que tú dices, de la desinformación, de las fake news, este 31% de las encuestadas en este trabajo de investigación, que hace nada sin nosotras, humana y los observatorios de género y equidad, este 31% de mujeres que dicen que van a votar rechazo, cuando se les pregunta por qué, la respuesta es bien fascinante, ¿por qué van a votar rechazo? El 53% dice, porque se escribió sin llegar acuerdo con todos, y uno dice, uy, pero esto fue hecho por una convención constitucional representativa, que tuvieron que tener dos tercios para cada cosa que aparece, y de hecho, en la mayoría de los casos fueron muchísimos votos de dos tercios, porque fueron 115 votos en promedio los que tuvieron finalmente los artículos que llegaron a ser parte del texto. Dice, porque generar más conflicto y disunión en la sociedad chilena, eso lo dice también, 53%, y ahí aparece una de las cosas, una de las imágenes que se ha querido instalar, como si antes de este proceso constituyente Chile hubiera sido una taza de leche, como si no hubiéramos tenido el 2019 y toda esta tremenda movilización, y además los datos macro que tenemos respecto a inequidad social y económica en Chile. También hay un porcentaje que dice, 49%, porque no se respetará la propiedad privada. También hay una fake news, también en el texto sale clarísimo que hay una protección a la propiedad privada, dice, porque se expropiarán los fondos de pensiones, también es falso, entonces me llama muchísimo la atención que cuando empiezan a aparecer, ciertas, las razones por las que la gente dice que va a votar rechazo, por lo menos las cuatro que yo leí son falsas. O sea, la gente que se identifica con el rechazo y que dice, hoy día voy a votar rechazo, las razones que argumentan son razones que tienen mucho más que ver con el discurso de cierto lugar político que con los datos reales. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen cuando se enfrentan a esos datos y de alguna manera cómo se contraponen estos discursos falsos, esta desinformación para que la gente efectivamente pueda votar e informar? Y que si tienen razones, sean razones reales, finalmente, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, esto se lo preguntamos solamente a quienes ya nos decían que estaban seguras que iban a votar rechazo, y nos daban estas razones. Y la verdad que en este empate que vemos en el apoyo y el rechazo, ya hay así como ciertas cuestiones que están súper instaladas y que es muy difícil cambiar. Yo creo que si hay alguien a quien tratar de convencer, claro, son falsas, pero la gente que está convencida por el rechazo y que probablemente lo está desde un inicio, quizás desde antes de conocer la propuesta, ¿verdad? Que tienen problemas más bien con el proceso, o más bien también problemas de contenido, de fondo, y que no los ponen así, sino que los ponen más bien desde estas otras explicaciones o argumentaciones. Pero lo que vemos es que es personas que están por el rechazo y por una alternativa que no avala este proceso desde un inicio. Entonces, la verdad que ahí es muy difícil cambiar las percepciones o las explicaciones que están como súper instaladas ya en las personas, aunque lo que tú dices, la mayoría es desinformación. Acá nosotras pusimos algunas alternativas cerradas, ¿qué es lo que más da vuelta? ¿Qué le resuena más a la gente? Y efectivamente ven que generalmente también son muchas mujeres más ligadas al mundo de la derecha, que ven que quizás las demandas o la visión de su sector no fue bien recogida. Por lo tanto, ahí están esas explicaciones, pero que tienen que ver sí con las noticias falsas que también circulan, como lo que tú decías, de la propiedad privada, o que este supuesto privilegio que se le daría a los pueblos indígenas respecto al resto de la población chilena. Ahí yo creo que en ese grupo de personas que ya está por el rechazo, esas cuestiones están súper instaladas, y aunque sean mentiras derechamente, hay bien poco que hacer, porque ya hay un convencimiento casi, así que es previo a conocer el texto. Sí, hay un previo juicio. O gente que cree el texto, exactamente. Ahora, igual a mí me da la impresión, Mariela, que también nos enfrentamos a una cosa que no solamente tiene que ver con derecha e izquierda, que de hecho me encantó que ustedes preguntaran si la gente se identificada, ¿no? Y de las 1.200 encuestadas, el 23% decía que se identificaba con la derecha, y uno dice, bueno, 23%, pero hay un 31% que dice rechazo, entonces es un poquito más amplio, ¿cierto? Hay un 28% que se reconoce con la izquierda, y un 45% que no reconoce posición política, pero ahí uno dice, ¡ay, pare! Suele haber mucho conservadurismo en el soya político. Pero luego hay otra cosa que me parece muy fascinante, quizás ahí está la invitación, y también tiene que ver con la campaña que ustedes están haciendo, ¿no? Lo que vemos también respecto a los datos que ustedes levantaron en esta encuesta, es que mientras más joven la población, mayor posibilidad tiene de votar a prueba. Mientras mayor es la población, menor posibilidad tiene de votar a prueba. Hay que decir que el rechazo se mueve más o menos en el mismo grupo, en el mismo porcentaje, en todas las edades, pero lo que se mueve es el no saber, o el derechamente votar a prueba. Y como tú decías, ustedes están haciendo una campaña enfocada especialmente en las mujeres más jóvenes, pensando también, Mariela, que muchas de ellas, esta va a ser su primera votación en la vida, tanto por temas de edad, como por temas de que ahora es obligatoria la votación para esto, ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas que estas mujeres jóvenes especialmente deberían considerar a la hora de definir su voto? Sí, bueno, la campaña llama básicamente a leer el texto y lo hacemos de una manera más lúdica, con un lenguaje que les haga sentido a las jóvenes de entre 18 y 24 años. Entonces les decimos, oye, hacerte una maratón de una serie, es más tiempo que leerte el capítulo entero de derechos fundamentales, o el artículo de derechos sexuales y reproductivos lo puedes leer, en el mismo tiempo en que te haces este delineado perfecto, o sea, como sacarle la carga que tienes, como, ay, leerse un libro, una constitución, más encima que es algo como denso, sino que efectivamente podemos dedicarle tiempo, acá hay una decisión histórica, también por primera vez en muchos años volvemos a un voto obligatorio, ¿verdad? Y en un contexto de tanta desafección política donde menos del 50% de la ciudadanía ha ido a votar en los últimos años, entonces este grupo de mujeres jóvenes de entre 18 y 24 años que van a ir a votar por primera vez, que vayan más allá que por la sanción o por la posibilidad de multa, porque estamos ante una decisión histórica, porque las mujeres y las feministas hemos sido sujetas importantes en movilizar este proceso, en lograr la paridad en el órgano constitucional que hizo toda la diferencia respecto a incorporar todos estos derechos que son súper bien valorados, entonces ahí el llamado básicamente es como involúcrate, la campaña se llama Voy y hay una monita que se tira a la piscina así como, bueno, vamos, hacemos también todo un símil con un reggaetón famoso, voy, 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 no voy a cantar porque lo hago pésimo, pero la idea es un poco eso, involucrar a este público que a veces queda bien fuera de otro tipo de campaña, esto es una campaña por un voto informativo, no es una campaña por ninguna de las dos alternativas, pero eso, que las mujeres, que las jóvenes, que también fueron protagonistas, que se yo, del mayo feminista en 2018, que han estado en las calles movilizadas por el derecho a vivir sin violencia, por también derechos sexuales y reproductivos, que sientan el peso de la historia, de las mujeres también que lucharon por el voto, que nos hacen posible esta oportunidad de ir y de decidir el 4 de septiembre, y que vayan con todas las energías y con toda la información para tomar la decisión que más les satisface a las ciudadanas. Claro que sí, y además pensando también, Mariela, en lo que pasó en Inglaterra con el Brexit, ¿no? Una de las cosas que apareció una y otra vez en los análisis y en las quejas de la gente joven fue que, ya que la mayoría no fue a votar, entregaron a los mayores, ¿cierto? El destino, su propio destino, el destino de la nación, pero también de ellos. Es para la gente más joven la que le va a tocar vivir, ¿cierto? Las consecuencias de esta votación, sea por el rechazo o sea por el apruebo. Entonces, básicamente que no decían por ti. Ese es como, infórmate, lee, y te invitamos a que sigas también las redes sociales de Nada Sin Nosotras y la gente un poco mayor que nos está escuchando, también, por supuesto, siga las redes sociales y a lo mejor puede tener ahí herramientas para hacer este diálogo intergeneracional que tanto nos hace falta en este momento. Mariela Infante, directora de Corporación Humana, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella. Un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias. Nosotros vamos a la pausa con música y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.